Y se está grabando. Bueno, vamos a ver el inicio lentamente a esta charla, conversación. Me gustaría que fuera un poquito informal y que ustedes también me den su opinión de todo esto, que es como muy loco lo que vamos a hablar hoy, porque en realidad parece nuevo. Como van a ver a lo largo de la charla, no es tan nuevo lo que yo voy a contar hoy. Y a mí me pasó hace un par de años que me llamó la atención todo esto y seguí investigando. Me di un poco de miedo al principio hablar de todo este tema, porque en realidad decía, pero si fuera así, ¿por qué? ¿Por qué no está difundido? ¿Por qué no nos enseñan así la cardiología? Y entran dudas, ¿no? Muchas dudas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos dos últimos años investigando y mucho, puedo ser que investigué mucho, y buenas noches Pablo, desde Iquique. Bueno, somos de muchos lados, ¿no? Yo creo que Ciudad de América es un gran país. Todos juntos, todos juntos. Lo que nos pasa en Argentina les pasa a ustedes en Brasil, en Chile. Somos un gran país. Pero, bueno, nada. Pero, es complicado, ¿no? Tenemos un gran país complicado, pero yo que vengo de España y de Europa, estoy trabajando un mes y medio allá, también tenemos lo nuestro. Yo prefiero, prefiero un poquito esto. Si bien hay cosas distintas, así que, bueno, saludos. Como les decía, a los que entraron ahora, me voy a tomar un vino, que quiero compartir con ustedes esta charla. Que para mí es muy especial. Porque me parece que son cosas que tenemos que hablar, y cosas que ustedes, como colegas, veterinarios, cardiólogos, clínicos, tienen que saber. Que era El Corazón y Licoidad. ¿Por qué El Corazón y Licoidad les dije esta charla? Justamente porque deja muchísimos interrogantes. Porque espero que ustedes, todos, todos, cuando termine esta charla, empiecen a investigar como investigué yo la primera vez que escuché algo de esto. Porque me parece que es súper importante entender, entender este órgano tan único, tan especial, tan apasionante que es El Corazón. Y la primera pregunta para todos es, ¿quién manda? ¿Manda El Corazón o manda El Cerebro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me pueden decir? Bueno, Fabio no se juegue, dice los dos. Ana dice corazón, 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 corazón. Sí, lo primero que tenemos que entender de toda esta historia es que el corazón es un órgano único, chico. Único, realmente único. Es el único órgano del organismo que genera su propio impulso nervioso. Es el único órgano que no depende del sistema nervioso central. Sí va a recibir un asesoramiento, pero ¿de quién? ¿De quién creen ustedes que ha recibido un asesoramiento del corazón? El pulmón, Fabio, ¿crees realmente que el corazón recibe un asesoramiento del pulmón? No, Nati, del cerebro no, es independiente del cerebro. Exactamente del sistema simpático y parasimpático. Muy bien, Ana. El corazón va a tener un asesoramiento que le va a decir, mirá, ¿tenés que trabajar más o tenés que trabajar menos? A través del simpático del autónomo, del sistema autónomo. Pero sí es absolutamente, absolutamente desligado el sistema nervioso central. Entonces así, porque hago esta pregunta de quién manda, si el cerebro o el corazón. ¿Por qué la hago? Ustedes pueden tener una muerte cerebral, pueden tener un animal, un paciente que tiene una muerte cerebral, que sigue latiendo el corazón. Y mientras que yo mantenga la respiración, ese animal o ese ser humano va a seguir vivo. Es lo que hablamos, lo que se habla y lo que viene en las películas de tomar la decisión de desconectar a un paciente. Si quiere, está vivo porque su corazón está latiendo. Realmente se lo considera muerto porque su cerebro está muerto. Nosotros tuvimos un caso hace muy poco con los chicos de Bolívar que vinieron acá con un caniche que entró en paro respiratorio, hizo un paro cardíaco, y lo estimulamos. Lo estimulamos. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Y pudimos reanimarlo. Pero lamentablemente pasaron más de tres minutos. Más de tres minutos de un cerebro sin corazón, el cerebro se muere. Es más, nosotros consideramos muerte, muerte, vamos a considerar muerte cerebral a un animal que está fibrilando durante tres minutos, porque no hay gasto cardíaco. Entonces nosotros pudimos reavivar este corazón, abrimos el pecho, hicimos un masaje cardíaco directo, logramos inyectar adrenalina dentro del corazón, seguimos masajeando, y dos o tres minutos después el corazón comenzó a latir nuevamente, causó automatismo, y el animal estaba vivo, porque tenía. Estábamos con respirador, se mantuvo, durante 400 horas, que lo mantuvimos, o un poco menos, no me acuerdo tanto tiempo, no había manera de recuperar esta respiración. Yo lo podría haber mantenido a ese animal durante un día, dos, tres, o donde yo quiera, porque mientras que yo mantenga la respiración y el corazón, ese animal iba a seguir para lo que nosotros decimos vivo. Pero en realidad estaba muerto, porque su cerebro estaba muerto, o sea, no tenía ninguna oportunidad. Y esto sí habla claramente de que el corazón es absolutamente independiente del cerebro, eso es lo que tiene que entender. Eso lo hace único. Por eso yo digo, manda el corazón. Y hoy se está hablando de un montón de cosas más, esta es la primera fase, lo que ustedes van a ver hoy, de corazón helicoidal. A partir de corazón helicoidal, se está hablando de energías, se está hablando de un montón de cosas, de a través del helicoide y otras cosas más. difíciles a veces al ser humano de entender, pero sí en lo emocional, sí en lo emocional, sí en lo racional. ¿Dónde duele, chicos, dónde duele cuando tenemos una gran pena o una gran pérdida? ¿Duele la cabeza o duele el pecho? Contéstenme, realmente, ¿a quién no tuvo alguna gran pena? Les recomiendo esta rutina y es espectacular y para dar una charla nada mejor. Pero es la primera vez que doy una charla tomándome un vinito. Se lo prometió una amiga. Visto. ¿Dónde duele? ¿El pecho, el corazón, el cerebro, el pie? ¿Dónde les duele? ¿Dónde sienten la angustia? ¿Por qué? Si nuestro cerebro es el que manda o el corazón manda. Porque emocionalmente, emocionalmente, cuando el corazón está en armonía y cuando nosotros estamos en armonía y cuando un animal está en armonía, nosotros tenemos una armonía del sistema. Sin embargo, cuando el desequilibrio emocional, ese equilibrio emocional va a producir una desarmonía dentro de nuestra frecuencia cardíaca. Y va a producir un montón, un montón de cambios que palpitaciones, dolor, anginas, anginas son pequeñas, pequeñas contracciones en nuestras coronarias que van a hacer que el corazón sufra. Por eso nosotros decimos nos rompieron el corazón. Y ahí viene la frase. No es algo que quedó, que alguien inventó. Simplemente nos rompieron el corazón porque sentimos eso. Y sin embargo, nosotros estudiamos, estudiamos, y lo que les voy a presentar ahora. Y todos recuerdan lo que nosotros estudiamos, nos enseñaron y nos siguen enseñando, y en las grandes universidades, inclusive como Harvard, como Davis, como The London University, como la UBA, como cualquier universidad, nos siguen enseñando que el corazón es un órgano muscular con cuatro cavidades. ¿Estamos de acuerdo? Los atrios, los ventrículos, cuatro válvulas, de la cual la sangre oxigenada, como vemos en este video, a través de las venas cavas, van a volver al atrio derecho. ¿Vamos a ver el corazón? Teóricamente, por una diferencia de presión, vamos a dejarlo ahí. La sangre oxigenada vuelve al atrio derecho, va a atravesar la válvula tricuspidia que separa el atrio derecho del ventrículo derecho. Acá tenemos la válvula tricuspidia con sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Todas las válvulas del corazón recuerden que son de un solo paso, permiten que la sangre vaya en un solo sentido y van a evitar que vuelva a ser. Una vez, una vez que la sangre entra al atrio derecho al ventrículo derecho y se llena el ventrículo derecho, se cierra la válvula tricuspidia, aumenta en la contracción isovolumétrica la presión dentro del ventrículo derecho, vence la presión que tenemos en la arteria pulmonar y la sangre va a ser inyectada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones donde se va a oxigenar y va a volver por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Todo el circuito derecho es un circuito de baja presión, no supera los 18 milímetros de la grama. La sangre regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, del atrio izquierdo va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral con sus respectivas cuerdas tendinosas y músculos papilares. Va a cerrarse la válvula mitral, se va a producir la contracción isovolumétrica, va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo y finalmente la sangre va a ser inyectada por un circuito de alta presión del lado izquierdo hacia todo el organismo. Esto es todo lo que nos enseñaron siempre, ¿estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto? Ciclo cardíaco, corazón de cuatro cámaras, el corazón se contrae y se relaja, se relaja, se llena, se contrae y eyecta. ¿Sí? circuito chico, pulmones, circuito grande, tenemos la sangre que es eyectada por un sistema de alta presión, recuerden que en el lado derecho tenemos 18, del lado izquierdo tenemos hasta 120 milímetros de más. Esto genera que nosotros podamos eyectar la sangre a través de la aorta y mantener a todos los tejidos y en nutrios exigenados. Esa es la real función cardíaca, mantener los nutrientes y el oxígeno en todo el organismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso hablamos del ciclo cardíaco donde tenemos dos fases entonces, una fase de eyección y una fase de llenado. La fase de eyección la vamos a llamar sístole, la fase de llenado la vamos a llamar diáctrica. Y la fase de eyección la vamos a dividir en la relajación isovolumétrica donde, perdón, la contracción isovolumétrica donde el corazón se llenó empieza a contraer y es isovolumétrica porque no tenemos cambio de ruido. No hay cambio de ruido. Empieza a subir la presión en las cámaras y una vez que se vence la presión del lado derecho a la arteria pulmonar de la izquierda a la arteria aorta se inicia la segunda fase de la sístole que es la fase de eyección rata donde se va a eyectar el 70% de la sangre y finalmente la fase de eyección lenta donde se va a eyectar el 30% de sangre que había. Una vez que eso sucede se termina de eyectar la sangre del ventrículo comienza a caer la presión en la aorta se cierra la válvula aórtica se cierra la válvula pulmonar y el corazón se comienza a relajar si entramos en lo que denominamos relajación o diástole o llenado. La diástole es más larga que la sístole y vamos a tener cuatro periodos. Relajación isoblométrica relajación isoblométrica donde el corazón se relaja y no hay entrada de sangre o sea no hay cambio de volumen pero se relaja el corazón y eso hace que caiga la presión dentro de las cámaras se abra la válvula de costilla y pasamos a la fase de llenado ácido particular pasamos de llenado y después tenemos la diastasis finalmente la pata de auricula todo esto todo esto es el ciclo cardíaco como nosotros lo entendimos y como nosotros lo aprendimos estamos de acuerdo cuatro partes en la diástole tres partes en la sístole la sístole es la tercera parte de la diástole es mucho más corta la sístole que la diástole la diástole era muy importante para nosotros porque era donde se entiende el corazón aparte recuerden que el corazón se relaja y la sangre vuelve hacia atrás por la horta va a penetrar a través de los senos que va a salir en las bacterias coronarias eso va a nutrir el corazón eso en la diástole tiene mucha importancia ¿estamos de acuerdo? todos de acuerdo sin embargo sin embargo no se preguntaron nunca ¿cómo es posible que solo por una pequeña diferencia de presión la sangre del dedo gordo del pie llegue al corazón? ¿me lo preguntaron alguna vez? realmente ¿cómo es que la sangre vuelve al corazón? esta es la pregunta ¿qué opina? ¿cómo es que la sangre puede volver al corazón? solo por una diferencia de presión ¿qué me pueden decir? se lo están preguntando algo no me contaron o tal vez algo que se me pasó es posible la pregunta fluencia es ¿cómo la sangre vuelve al corazón? del dedo gordo del pie al ventrículo derecho en un sistema de baja presión como es el lado derecho donde tenemos diferenciales de presión de 4 o 5 milímetros de barco no es posible que la sangre vuelva atrás si la diástole es un proceso pasivo donde no hay gasto energético y donde el corazón se relaja y donde el corazón no tiene un efecto sustorno como es posible como es posible como es posible como que lo hace el corazón esa es la pregunta Pablo dice ¿será por el sistema de válvulas venoso te parece? Pablo dice lo mismo Florencia retorno sanguíneo sí pero ¿cómo explico el retorno sanguíneo? ¿cómo hago yo para que vuelva la sangre el dedo gordo del pie hacia arriba como estoy caminando en contra de la gravedad ok esa es la pregunta esa es la gran pregunta se está haciendo hace más de 600 años la policía ¿cómo se ha hablado? yo renato el sistema que estamos nosotros estudiando y que tratamos jamás se ha hablado de una bomba de succión jamás se ha hablado de una bomba de succión se ha hablado de una diferencial de presión de las válvulas venosas y nada no hay vacío no hay vacío si no hay gasto energético no hay vacío si la diástole es un proceso pasivo como nos enseñaron y sin gasto de energía no hay vacío ni succión entonces en la década de 50 miren lo que le hablo la década de 50 la década de 50 me hacen reír alguien me está haciendo reír en la década de 50 un poquito antes también el doctor que tenemos en pantalla Francisco Torreguat un doctor español era estudiante de medicina y se hizo la misma pregunta siendo estudiante no renato dice el sistema respiratorio tiene que reír la diferencia de presión entre la cárcel y la toráxica eso es real en parte pero entonces cuando yo creo el tórax no volvería la sangre al corazón sin embargo en la cirugía tórax abierta la sangre sigue volviendo al corazón sin ningún problema ¿qué es lo que pasa? este doctor Torreguat se hace la misma pregunta y él cuestiona a sus docentes le dice no me cierro señores imagínense un estudiante en fisiología diciéndole a sus profesores cardiólogos no me cierro no estoy de acuerdo bueno ahí empezaron los problemas de este señor Torreguat que durante 35 años durante 35 años el doctor hizo una investigación él mismo independiente sin ser cardiólogo y llega a una conclusión después de 35 años de que el corazón no era lo que los habían enseñado no era lo que habían enseñado a través de una disección él define al corazón como un conjunto de fibras musculares enrolladas sobre sí mismo a modo de una cuerda aplastada donde ambos ventrículos son formados por una misma banda ventricular continua que se trenza y gira sobre sí mismo en forma hélice que tiene nacimiento y final en los trontos anteriores o sea que él habla de que los ventrículos son uno o dos y que están formados por lo que él denomina la banda miocardica ventrícula ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? Si no ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ok ¿Qué creen que pasó con Torres Watts cuando dice esto un español que vive en Murcia Alicante que ni siquiera es cardiólogo que desafía y dice señores están todos equivocados ¿Qué pasaría si un chileno un argentino un paraguayo un boliviano un ecuatoriano le dijera a los americanos hoy al mundo entero che están equivocados el corazón no es como ustedes dicen que es es que otro no ¿Qué creen que pasaría? exactamente Fabio lo trataron de loco miren que loco lo trataron de loco el doctor Torres Watts insistió hizo más de 10.000 escuchen lo que les digo más de 10.000 disecciones cardíacas todas con el mismo resultado la banda algunos lo empezaron a tener en cuenta empezaron conferencias por todo el mundo y la vida chicos nos da sorpresas y sorpresa nos da la vida como dice la canción en el año 2005 en Barcelona dando su mejor conferencia reconocido por la sociedad de cardiología de Barcelona de España y por la sociedad de cardiología europea donde ya lo tomaban en cuenta y empezaban a ver que el doctor tenía razón ¿saben qué le pasó? salud adivinen qué le pasó al doctor Torres Watts dando su conferencia no rena no le dieron se lo están por dar ahora pero no se lo dieron exactamente se murió de un infarto dando una conferencia increíble ¿no? estuvo desde el año 70 hasta el 2005 peleando por sus ideales siendo con sus corazones por todos lados esperando un reconocimiento que finalmente llegó y el día que llegó se me dio esto lamentablemente puso un poquito en tierra todo a su descubrimiento una ironía de la vida fíjense lo loco de la vida ¿no? yo estoy dando una charla hoy y mañana sé qué me va a pasar y ustedes tampoco ustedes tampoco entonces disfruten la vida todos los días esto del corazón y el cuidado tiene mucho que ver con esto disfruten de la vida todos los días porque no saben lo que le vamos a hacer es importantísimo esto nos deja un poquito de enseñanza pero bueno sigamos con el corazón y el cuidado entonces ¿cómo es este tema de la banda? fíjense esto es una disección él dice acá esta es la arteria pulmonar esta es la aorta este es el ventículo derecho esta es la pared libre del ventículo izquierdo este es el ventículo izquierdo del sexto y esta es la pared del ventículo izquierdo esto es la doble la banda miocárdica y en el próximo video pueden ver cómo se disecciona vamos a ver cómo se disecciona fíjense ese es el tronco de la arteria pulmonar ventrículo derecho giro pared libre del ventrículo izquierdo pared libre del ventrículo izquierdo primera hélice se gira segunda hélice septo ventrículo derecho por el ventrículo izquierdo septo miocárdico ahora banda miocárdica vamos a ponerlo ¿qué les parece? esta disección se hace a mano lo pueden hacer ustedes a mano ¿sí? lo cual ambos ventrículos ambos ventrículos están formados por la misma banda miocárdica son un solo músculo esto es lo primero que tenemos que tener ambos ventrículos ambos ventrículos ambos ventrículos están formados en un solo músculo ¿no? si vos ahora te metes en la embriología vas a ver que nace igual ¿no? nace igual ¿no? ¿entiendes? en el orden chicos apagar el micrófono así porque si no los demás chicos no pueden escucharlo ¿ok? entonces ambos ventrículos son uno solo ¿escuchan ahí? ¿todores me escuchás? ambos ventrículos son uno solo ¿escuchan todos? se puede cortar depende al al internet que tengan chicos ¿sí? esto es la banda miocárdica que describe el doctor Torremontes luego está formada esta banda miocárdica esta banda miocárdica está formada por dos lazadas dijimos que es una doble lazada una primer lazada que está en la base de los ventrículos que se divide en dos segmentos un segmento derecho y un segmento izquierdo el segmento derecho va a formar el ventrículo derecho el segmento izquierdo va a formar la pared libre del ventrículo izquierdo el segmento derecho nace en la raíz de la arteria acumulada forma la cavidad del ventrículo derecho pasa por detrás y va a formar la pared libre del ventrículo izquierdo se entrelaza y vamos a tener la lazada apexiana de los ventrículos hacia abajo todo el apex del corazón de una lazada una parte descendente que baja gira de nuevo segunda lazada segunda división y tiene un segmento ascendente entonces tenemos lazada basal con dos segmentos uno derecho otro izquierdo y una apexiana con dos segmentos uno descendente y otro ascendente ok siguen perfecto acá tenemos la lazada basal lazada basal segmento ascendente segmento descendente dos lazadas la parte derecha donde va a formar acá está la arteria pulmonar con su primer segmento del ventrículo derecho segundo segmento del ventrículo izquierdo segmento descendente segmento ascendente cuando se cruzan los dos el ascendente y el descendente se forma el septo interventricular ok acá lo tienen visto desde otro ángulo importante que lo entiendan una doble lazada con dos segmentos la lazada basal parte de arriba la parte que nace en la arteria pulmonar vamos a tener el segmento derecho que va a formar la pared libre del ventrículo derecho pared libre del ventrículo derecho segmento izquierdo que va a formar la pared libre del ventrículo izquierdo segmento lateral derecho segmento lateral izquierdo esto forma la pared libre del ventrículo derecho y esto es la pared libre del ventrículo izquierdo ok vamos bien si no perfecto la pical la pical va a estar formado por un segmento descendente que va a formar el endocardio del ventrículo izquierdo y un segmento ascendente sube donde se cruza sube y va a formar el epicardio del ventrículo izquierdo el cruce de ambas lazadas forma el septo interventricular ok esto es la banda miocardia sus cuatro segmentos segmento derecho nace en la arteria pulmonar pared libre del ventrículo derecho pared libre del ventrículo izquierdo endocardio y epicardio del ventrículo izquierdo finalmente finalmente la aorta si me siguen esto es la banda miocardia ventricular hoy absolutamente demostrada y lo vamos a ver porque es importante que entiendan esto que creen que cambia que creen a ver si en sus cabezas pueden ir ya viendo que esto es distinto a lo que nos enseñaron primero que los ventrículos son uno que el músculo ventricular es uno nuestro primer objetivo a entender no tenemos dos ventrículos aislados no tenemos corazón derecho y corazón izquierdo como os he enseñado tenemos un ventrículo dividido en dos es distinto ok esto esta disposición de las hadas va a permitir una activación eléctrica y mecánica secuencial secuencial así como esta es una banda tanto la activación eléctrica como electromecánica también van a ser en la base de la arteria pulmonar y va a terminar en la otra ok por lo tanto el acoplamiento electromecánico se va a iniciar en la pared libre del ventrículo derecho va a seguir por la pared libre del ventrículo izquierdo va a descender a través del segmento descendente hacia el ápex del corazón va a ascender del ápex hacia la horta y finalmente va a terminar en la raíz de la horta ¿sí? ¿me siguen? ¿estamos todos de acuerdo? ¿sí? ¿lo entienden? es complicado ¿alguna duda hasta acá? acá tenemos una imagen de la banda neocárdica y así es cuando estaría enrollada y esto es una imagen de ecografía fíjense este es el hongo pared libre del ventrículo derecho pared libre del ventrículo izquierdo lazada ascendente lazada descendente ¿ok? perfecto necesito que entiendan esto si ustedes no entienden no podemos avanzar prefiero parar acá volver para atrás y seguir no importa si lo tenemos que repetir ¿sí? lo importante es que ustedes vayan adquiriendo este conocimiento y vayan dándose cuenta de cómo y por qué hay ciertas cosas Fave ¿cómo no? tenemos arteria pulmonar ¿sí? arteria pulmonar acordate que la arteria pulmonar está en el tracto de salida ventrículo derecho la lazada la banda neocárdica nace en la raíz de la arteria pulmonar donde la arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho o sea en el tracto de salida ventrículo derecho vamos a tener una primer lazada basal está en la base del corazón recordá que tanto la arteria pulmonar como la arteria horta están arriba están en la base del corazón donde la primer lazada va a tener dos segmentos uno derecho que forma la pared libre del ventrículo derecho y uno izquierdo que forma la pared libre del ventrículo izquierdo acá tenemos la primera hericia donde el primero gira y se produce la parte apexiana va a descender un segmento descendente que va a bajar hacia el ápex va a formar el epicardio del ventrículo izquierdo se produce la segunda lazada y tenemos el segmento ascendente que va a formar el endocardio del ventrículo izquierdo donde se produce la segunda vuelta a la segunda hélice donde estos dos tienen intersección se va a formar del centro acá lo tenemos en azul tenés la pared libre del ventrículo derecho en rojo tenés la pared libre del ventrículo izquierdo en amarillo tenés el epicardio del ventrículo izquierdo y en verde tenés el endocardio del ventrículo izquierdo rama derecha rama izquierda ascendente descendente esto es una ecografía acá tenemos el hongo acá tenemos el ¿ok? ¿quedó claro Fabio? ¿vamos bien? ¿todos de acuerdo? bueno a este punto si estamos todos de acuerdo ahora es importante que lo entiendan cuando yo vi esto dije será así y yo creo que sí la vida te da sorpresas y muchas cuando yo digo cuidado chicos porque nosotros creemos que tenemos todo en orden de golpe pasado tenemos que estar preparados tenemos que tener la cabeza abierta y entre ustedes hay una personita muy especial que hizo posible que yo esté dando esta charla no la voy a nombrar porque sabe quién es pero a veces es importante el apoyo de alguien es importante sobre todo cuando uno tiene momentos difíciles en la vida y para eso es así el ser humano necesitamos que atrever esa persona especial le dedico esta charla si sigamos bueno entonces vamos al kit de la cuestión dijimos que si ustedes entienden esto y entienden que el acople electromecánico se va a producir igual se va a nacer en la arteria pulmonar y va a terminar en la arteria horta va a haber una contracción secuencial cuando el estímulo pase a los ventrículos lo primero que se va a contraer es la lazada basal la primera la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo ¿qué pasa cuando tenemos una contracción? ¿qué pasa cuando tenemos una contracción? cuando se activa esas paredes se van a poner rígidas va a ser lo primero que va a pasar vamos a tener una rígidez de esas paredes tanto del ventrículo izquierdo la pared libre del ventrículo derecho como la pared libre del ventrículo izquierdo y eso va a hacer que se acorte el eje longitudinal de ambos ventrículos ¿ok? se va a cortar también se va a producir una pared un acercamiento de las paredes libres hacia el centro que se está acortando que va a hacer que las cámaras se estrechen y la base del corazón va a descender hacia el ápex y a su vez cuando el movimiento llega abajo por el asa descendente y después el ascendente lo que va a hacer es que el ápex naciera por lo tanto se acabó para nosotros eso de que el corazón solo se contrae y se relaja eso es lo que nos enseñaron el corazón se contrae en sístole se relajan diastoles se contrae en sístole se relajan diastoles esto nos demuestra que el corazón se contrae desciende se vuelve a contraer asciende y rota tenemos cuatro movimientos uno, dos se contrae desciende asciende y rota se contrae desciende la base asciende el ápex y rota eso lo hace cien veces eficiente recuerden que todavía no existe una bomba hecha por el ser humano que pueda que pueda tener la eficiencia del corazón bueno doctor el corazón se contrae se contrae la base desciende el ápex asciende y rota la base en sentido de las agujas del reloj el ápex en sentido contrario la base en sentido de las agujas del reloj el ápex contrario lo cual lo hace sumamente eficiente en la excepción es como si yo exprimiera la otra vez sigan tenemos cuatro movimientos rotación un lado rotación del otro acortamiento y estrechamiento ok la contracción del segmento ascendente miren esto esto es súper importante la contracción del segmento ascendente y la pared libre de ambos ventrículos sufren hacen que el ventrículo suba suba y hay un estrechamiento longitudinal lo cual sería la fase de llenado rápido se va a poner rígido se pone rígido y en ese momento se llega el corazón que es lo que nosotros llamamos en un primer momento la relajación isocodulmétrica y el llenado rápido ok debido a la disposición cruzada de las hélices en bandas lazadas hay una contracción secuencial que hace que el corazón esté haciendo esto con un movimiento de rotación la base hacia un lado el ápex en sentido contrario lo que hace que sea como si estuviera exprimiendo una toalla ¿sí? ¿sí? ¿sígan? esto es difícil estoy exprimiendo la toalla con lo cual la contracción va a ser mucho más eficiente que si hago esto si yo hago esto y esto hasta la última gotita va a salir ¿sígan? cuando se contrae el cemento descendente de la lazada pical es como si yo estuviera atornillando la base hacia el ápice se va a reducir longitudinalmente la cavidad ventricular y empuja la sangre hacia la horta ¿ok? estoy haciendo esto y esto esto y esto ¿me ven? roto y aprieto roto y aprieto y esto hace que la sangre sea eyectada a través de la horta ¿sí? ¿vamos? ¿vamos? siempre irrevalente eso es cierto siempre irrevalente la contracción del subendocardio del ventrículo izquierdo va a generar cuando está el segmento ascendente cuando se activa el segmento ascendente estamos en el descendente estamos en el descendente ahora se va a activar el ascendente que es el último de los segmentos eso va a ser que el subendocardio izquierdo va a generar una cavidad apexiana con una morfología y una rigidez suficiente que va a generar un efecto sustorno si yo hago esto esto y ahora hago esto hago esto este movimiento este movimiento genera un efecto subtor de succión a través de una contracción estamos hablando de la última fase de contracción que es cuando se contrae la parte ascendente de la banda biocardial ya estamos en diástole teóricamente se empieza a relajar el corazón y se empieza a llenar ¿por qué? porque se desatornilló ¿me siguen? si no por lo tanto todavía en contracción todavía en contracción ya entra en la diástole y se produce ese efecto subtor que hasta hoy no tenía no tenía ningún tipo de explicación cuando yo desenrosco el corazón a través de la contracción de la parte ascendente de la banda cárnica contracción de la parte ascendente como vemos acá contracción de la parte ascendente el corazón se desenrosca gira en sentido antihorario se alarga se produce esa calidad prexiana se produce el efecto subtor y encima voy en contracorriente fíjense cómo voy en contracorriente y facilito el llenado del corazón exactamente Lorena exactamente ahora vamos a ver si nosotros vamos al ciclo cardíaco normal que aprendimos hasta hoy esto es sístole y acá empieza la diástole y acá empieza la diástole fíjense que la sístole está terminando acá y nosotros tenemos este efecto acá de contracción de la banda ascendente que hace que el corazón se alarga y en lo que nosotros llamamos diástole todavía tenemos contracción de la banda ascendente cardíaca ok ¿me siguen? me pueden interrumpir cuando quieran ¿eh? no te apures ahí vamos ahí vamos la diástole no es un proceso pasivo y es lo que decía el doctor Terres Watts el doctor Terres Watts decía que no podía ser un proceso pasivo porque si fuera un proceso pasivo no habría un efecto sustor que era lo que decía Renato decía hay un efecto sustor si hay un efecto sustor no es un proceso pasivo es un proceso activo porque para haber succión cuando vos tirás el émbolo de una jeringa para atrás estás utilizando el esquí si la diástole fuera un proceso pasivo como les enseñamos hasta hoy no habría gasto energético sin embargo ahora sabemos que cuando inicia la diástole la banda ascendente se está contrayendo desestirando el corazón llevando la base hacia arriba al ápex hacia abajo y esto genera ese efecto sustor de si es un proceso activo y deja de ser pasivo ¿ok? ¿me siguen? Renato Pito dice que sí Fabio dice que sí Hernán son unos 70 y 5 ahora no importa entonces en el principio de la sístole en el principio del corazón se impulsa hacia abajo y la sangre en dirección inversa y esto hace se acuerdan del principio de acción de la acción de Newton la sangre va en un sentido y el corazón va en el otro lo que hace que sea más fácil la elección en la diástole en cambio el corazón se proyecta hacia arriba en contracorriente de la sangre que entra esto último aumenta la velocidad de sangre y ayuda a impulsar el llenado y es un efecto visto o de enrosque y desenrosque lo tienen lo asimilan si no se acabó el rutini que opinan hasta acá le cierra no le cierra encuentran algún algo que no le cierre algo que no no estoy de acuerdo yo prefiero lo otro me cierra más lo otro alguna duda las válvulas siguen cumpliendo la interfunción la función de las válvulas cardíacas de las cuatro es que la sangre no vuelva para atrás por eso es la importancia por eso cuando una válvula falla se genera toda una patología las válvulas que permiten son cuatro estancos cuatro estancos los dos ventrículos uno a otro van pasando lo que hacen las válvulas es no permitir que la sangre vuelva para atrás ok hay que interanalizarlo que palabrita Leonardo hay que interanalizarlo lo vamos a interanalizar no te preocupes entonces decimos que en la diástole el corazón se proyecta hacia arriba contra la corriente de la sangre que entra y esto aumenta la velocidad de sangrando de llenado con el efecto pistón esto es muy importante que lo entiendan el corazón hace esto voy en contra del flujo que viene hacia acá hago esto y solamente desenrosco tengo un efecto suctor porque hay energía y consumiendo energía se está contrayendo la banda ascendente y haciendo esto las paredes están rígidas y la sangre con un efecto suctor entra más rápido del corazón ya vamos ahí ya vamos la dimila entonces a partir de este nuevo concepto se coincidiría que la sístole o el periodo de contracción es más largo y va a incluir lo que nosotros delegamos en la diástole la contracción isovolumétrica la eyección rápida y la eyección lenta parte de la diástole también la relajación isovolumétrica y el llenador rápido o sea todo lo que sabíamos de la sístole relajación isovolumétrica contracción isovolumétrica eyección rápida eyección lenta sístole y parte de lo que nosotros llamamos diástole que era la relajación isovolumétrica y el llenador rápido esto dejaría de ser sístole y pasaría a ser diástole perdón y pasaría a ser sístole por lo tanto nosotros que pensábamos que la sístole era mucho más corta que la diástole esto nos revoluciona y ahora tenemos una sístole mucho más larga y una diástole más corta ¿me siguen? si no ¿ok? bien Florencia la sístole nosotros cuando vemos el ciclo cardíaco que aprendimos hasta hoy sabemos que la sístole que la sístole tiene una duración siempre la sístole que es en el electro el complejo QRS QRS es más corta que la diástole que comienza en la onda T y termina en el complejo QRS y tiene incluida la onda P dura más la diástole que la sístole en nuestro concepto original ¿por qué? porque la contracción isovolumétrica la inyección rápida y la inyección lenta tardan en milisegundos mucho menos que la el llenado la relajación isovolumétrica que es la diástole ya el llenado rápido el llenado corto la diástasis y la patada auricular que es la onda P ¿sí? normalmente en un ciclo cardíaco normal de 500 milisegundos en un ser humano de 300 400 en un perro de esos 300 400 milisegundos más o menos 150 150 era sístole y 300 era diástole hoy con todo este concepto vamos a ver que tanto la relajación isovolumétrica que nosotros creíamos que era diástole y el llenado rápido que nosotros creíamos que era diástole pasa a ser sístole por lo tanto vamos a tener una diástole más corta y una sístole más larga ¿me explico? totalmente Nicolás totalmente la relajación isovolumétrica y el llenado rápido serían la contracción del segmento asinti o sea parte de la sístole porque hay contracción no hay los ríos cardíacos siguen estando normales siguen siendo iguales no hay ningún cambio ¿seguimos? ¿estamos bien? entonces si nosotros vamos acá te voy a contestar al que hablaba de tiempos fíjense esto es lo que nos enseñaron a nosotros esto es lo que nos enseñaron a nosotros siempre siempre la concepción vieja y la clásica la concepción vieja y la clásica acá tenemos esta es la vieja clásica tenemos sístole sístole sí esto es sístole y fíjense que tenemos contracción isobolumétrica no hay cambio de volumen pero sí hay cambios de presión llena excepción rápida excepción lenta esto es sístole y después vendría la diástole con la relajación isobolumétrica donde tampoco tenemos cambio de volumen sí cambio de presión acá era cero es llenado rápido la diastasis y finalmente la contracción en el nuevo concepto en el nuevo concepto fíjense que hasta acá hasta acá sea tanto la isobolumetric contraction o la contracción isobolumétrica como el llenado rápido como el llenado rápido más la relajación isobolumétrica y el llenado rápido estamos hablando de contracción contracción o sea que parte de la diástole pasa a ser sístole no hablamos más de sístole y de diástole sino que hablamos de contracción y reposo contracción y reposo en este punto de la diastasis con la patada atrial si no hay gasto energético si no hay gasto energético comprobado entonces fíjense cómo cambia y la sístole pasa a ser más larga y la diástole más corta claro lo de seguía seguiría ahora la nutrición del corazón estaría en el medio digamos en la última fase de la sístole y en la diástole porque acá acá tenemos la onda dícrota si vos te fijás esta es la aorta acá tenemos la onda dícrota que es cuando la sangre vuelve hacia atrás porque se cerró la válvula aórtica y es donde se llena se llena las coronarias por lo tanto si bajamos acá vas a estar estamos en la mitad del principio de la diástole acá y acá estamos en el final casi de la sístole y principio de la diástole ok siguen si están de acuerdo o no perfecto por lo tanto el periodo de contracción isovolumétrica se va a iniciar con la contracción de la lazada basal la disección rápida y lenta con la contracción del segmento descendente la relajación isovolumétrica y el llenado rápido con la contracción del segmento ascendente y la diastasis y patada auricular con la relajación de la banda miocardia en síntesis es así entonces contracción isovolumétrica cuando se activa la lazada basal rama derecha rama izquierda se ponen rígidos los ventrículos hay un cambio de presión pero no de volumen por eso es isovolumétrica la disección rápida y lenta es cuando el segmento descendente se contrae que hace que la base baje gire el ápex suba gire en sentido contrario y se contraiga el corazón y finalmente cuando se contrae el segmento ascendente que se desenrosca el corazón vamos a tener la relajación isovolumétrica y el llenado rápido después cuando la banda se relaja finalmente tenemos las diastasis y la patada auricular que termina de llenar el ventrículo recuerden que la patada auricular solamente se va a producir en los átrios no en los ventrículos por lo tanto no tengo actividad de la banda miocardia recuerden que los átrios son independientes de los ventrículos yo puedo tener una fibrilación auricular y eso no me va a afectar tanto el ventrículo en cambio si tengo una fibrilación ventricular si me va a afectar mucho el glas yo hoy los corazones artificiales son solo ventrículos no tienen átrios inclusive no es tan grave yo tengo un problema en los átrios como los ventrículos yo puedo tener una fibrilación auricular como dijimos recién y el gasto cardíaco va a estar afectado solo en un 20-25% por lo que me está faltando es la patada auricular pero el ventrículo se llenó bien en el llenado rápido y se va a expulsar bien la sangre en la contracción del corazón la base claro estamos hablando de ventrículos esto es la banda miocárdica solo es ventrículo los átrios vienen acoplados arriba por eso la patada auricular no tiene nada que ver con el ventrículo y aunque el ventrículo esté relajado el átrio se contradicula ok si ese concepto lo entienden de átrios ventrículos separados estamos hablando de ventrículos y átrios si perfecto de nuevo lo mismo si voy al concepto original esto es sístole esto es diástole fíjense donde termina hoy el concepto se mueve acá y la diástole se iniciaría acá en la patada auricular que sería la onda P del electro y todo el resto sería sería parte de la contracción de la sístole ok ahora bien se imaginan que todo esto generó una discusión tremenda ¿no? sigue generando dolor ¿no? en un electro Fabio el complejo QRS la onda T y hasta la onda T y un poquito más sería sístole ahora y desde la onda P hacia el QRS sería diástole ¿qué opinan? ¿por qué esto no 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 trasciende ¿por qué nos siguen enseñando creo que nos enseña porque hoy todavía en el año 2019 en todas las universidades del mundo se sigue enseñando el sistema transnacional capirá dime su opinión ¿por qué? nadie me da su opinión bueno ¿creen que en Babies o en estas universidades o Oxford o Bloom eh yo creo que más para ir es muy difícil cambiar los paradigmas y más si lo dijo un español que encima se murió y yo creo que Lorena tiene razón si le hubiera descubierto George Ettinger o Kittelson o no sé algunos cráneos que tienen los americanos hoy en todas las universidades del mundo estaríamos nacional esto lo descubrió un humilde médico clínico ni siquiera el acadiólogo español es la locura de todo esto ¿no? en el año 2013 se presenta el estudio tactográfico a través del sensor de difusión magnético realizado en la universidad de barcelona con la computadora más potente del mundo una super computadora que está en la universidad de barcelona y se hace este estudio el estudio tractográfico de la anatomía leicoideal del miocardio ventricular mediante resonancia magnética potencial de difusión hace el doctor Carlán Póveda Evo Lajil Enric Martín Albert Andaluz Manuel Callista y Francis Carrera todos españoles con el aval de la universidad de Barcelona cardiólogos de primera línea con hemodinamistas con gente especialista computadoras y llegan a esto que tienen ustedes acá a la derecha esta figura que creen que descubre que creen que demuestra este estudio que creen que demuestra este estudio vamos a demuestrar este es el estudio tractográfico realizado con un tensor de difusión en resonancia magnética analizado por una supercomputadora y las imágenes de resonancia magnética de difusión caracterizan el tejido que permite conocer la arquitectura de fibra o sea que va a seguir o a estudiar cómo se difunde la energía a través de las fibras y se obtiene la verdadera arquitectura de la fibra miocárdica porque hasta ahora se creer decía este tipo con las manos disecaba el corazón cómo sabemos la verdadera estructura el tipo hacía una disección manual eso no es serio yo quiero saber la verdadera estructura cardíaca quiero ver cómo las fibras cardíacas se entrelazan entre sí si es verdad o no esto es lo que se estudió con el estudio tractográfico de resonancia magnética ¿qué creen que pasó? esto pasa si no es capaz de corregir numerosas disfunciones del corazón pero aún le quedan muchos misterios que resolver de este órgano esencial para la vida para entender mejor el corazón científicos del hospital de San Pau y del Barcelona Supercomputing Center han creado por ordenador una simulación del órgano que se comporta de forma idéntica al humano y que servirá para probar terapias antes de aplicarlas a los pacientes una vez conozcamos bien o al menos lleguemos a conocer al máximo el funcionamiento del corazón a partir de este modelo podemos empezar a entender también enfermedades del corazón cómo afectan al funcionamiento de las las fibras cardíacas de las canciones etcétera y una vez sepamos esto entonces ya podemos pasar a una tercera fase que sería enfermedades concretas en pacientes concretos intentar modelizar de forma personalizada cómo va a evolucionar la afectación del funcionamiento del corazón al torso para crear este corazón virtual se han necesitado más de dos años de trabajos de la supercomputadora Marenos con un millar de procesadores trabajando de forma simultánea los expertos del Barcelona Supercomputing Center han resuelto las ecuaciones que marcan el movimiento de las fibras del corazón la deformación del músculo cardíaco o el movimiento de las válvulas la última fase que es en la que estamos es en insertar la sangre insertar la sangre significa resolver también las ecuaciones de movimiento de la sangre si es un problema difícil lo que pasa es que nosotros somos expertos en la mitad de los cuidos y de hecho el problema por separado lo tenemos resuelto ahora simplemente consiste en acoplarlo a todo el modelo que ya tenemos y lo haremos relativamente rápido a finales del año que viene el corazón virtual ya estará listo para usarlo en casos clínicos de esta forma en pocos minutos se podrá ver en prototipos personalizados como evolucionará la enfermedad de cada paciente en los próximos años y como hay que actuar para solucionar el problema como resultado del estudio se pudo compro la estructura de la banda miocardica y su disposición de cruidad confirmando sin duda alguna que la anatomía y la disposición de cruidad para el transporte de la época era absolutamente correcta acá transcribo la conclusión del estudio de Puebla-Carrégar donde dice que el análisis objetivo de la arquitectura del miocardio en un método automático que incluye la totalidad del miocardio usando varios niveles dimensionales de complejidad deberán la disposición helicoidal y continua de las filas miocardicas en el método hecho que respalda las inscripciones de las técnicas de Francisco por el empujado futuro que me cuenta porque nos siguen enseñando y termina ahí en el 2014 se hace un estudio de somenometría donde colocan cuatro mercadores en cuatro puntos del miocardio a fines de medir el impulso nervioso si la banda miocardica es como dice y todo esto el impulso nervioso la activación electromecánica debería seguir la banda miocardica ¿me siguen? pero el viaje de la intensidad con las bandas será continuo y por ella ahí estamos ahí terminamos ahí vamos Lorena escucha esto entonces se coloca un marcador en la zona del epicardio de la zona subpulmonar del segmento derecho de la lazada basada o sea la base de la urbina pulmonar en el segmento derecho de la lazada basada el segundo marcador es la pared libre del ventrículo izquierdo o sea el segmento izquierdo de la lazada basada el tercer marcador lo colocan en el mesocardio en la pared anterior del apex ventricular o sea en el segmento descendente y el cuarto marcador lo colocan en la zona subaórtica o sea en la última parte de la lazada apex ¿sí? primer marcador segundo marcador tercer marcador cuarto marcador miren lo que pasa con la contractilidad y la electricidad p1 p2 p3 p4 a medida en p1 tengo 105 106 112 ¿qué demuestra esto? se establece que la onda de contracción o sea el impulso nervioso recorre la banda de anemia cárdica originándose el impulso en la base de la arteria cumular que me cuadra con lo que nos enseñamos si ustedes recuerdan anatomía ¿dónde está el nodo atrioventricular? el nodo atrioventricular está en el triángulo de Koch el triángulo de Koch está entre el septo interauricular y la válvula tricuspidia entre el septo interauricular y la válvula tricuspidia de ahí el impulso pasa a través de las legis que estaría en el septo interventricular y va a la rama derecha rama izquierda y fibra de Purkinje esto es lo que nosotros sabemos ahora las legis y la banda derecha la rama derecha ¿dónde está? no puedo anatómicamente saber perfectamente dónde está pero sí puedo decir que si primero se encuentra la parte derecha del corazón coincide con esto primero se va a contraer el segmento derecho ventrículo derecho onda del electro después se va a contraer el ventrículo izquierdo onda R del ventrículo izquierdo pre libre del ventrículo izquierdo masa muscular más grande después se va a contraer finalmente la lazada ascendente onda S del cuerpo ¿está? ¿entendieron? ¿sí? ¿me cierra? esto está absolutamente demostrado o sea no solamente ya se demostró que el doctor Torres Watts tenía razón en lo que decía de que la diástole era un proceso activo y no pasivo que tenía que haber un efecto subtor ese efecto pistón de desenrosque del ventrículo sino que el impulso eléctrico también sigue la lógica de la mano primero la parte derecha de la lazada basal después la parte izquierda después la descendente y finalmente la ascendente esto conforma el puervis ¿siguen? ¿sí? ¿estamos? ¿yes? ¿no? ¿qué tienen que decir? vamos ayudenme un poco no sean tímidos no saben de esto ¿conocen el speckle tracking? ¿saben lo que es el speckle tracking? el speckle tracking es lo último en ecocardio es lo último en ecocardio donde el ecógrafo se ha transformado en una supercomputadora donde se marcan así como marcamos recién se hizo la sonografía se marcan distintos puntos en el miocardio y yo puedo ver cómo esos puntos se mueven a través de la contracción y la relegación cardíaca en forma tridimensional y puedo ver cómo se va desplazando el miocardio tanto de manera longitudinal como apexiana como de rotación entonces me hace ver un mapeo de distintos puntos del miocardio y el desplazamiento a lo largo del ciclo esto es lo nuevo en ecocardio ¿qué creen que demuestra esto? esto demuestra claramente conocemos speckle tracking claramente que la base del corazón gira en sentido horario y el apex en sentido antihorario el corazón no solamente se contrae y se relaja sino que también tiene un sistema de rotación y antirotación y que a su vez tiene un sistema de acortamiento o sea lo que venimos a ver esto es speckle tracking que son todos los puntos que yo voy viendo y puedo ver cómo se va contrayendo el corazón y la rotación cómo se mueven estos puntos tanto en forma longitudinal como en la forma flexiada me va marcando tanto cómo es la contracción como la rotación esto hace que yo pueda ver si tengo un segmento que se contrae más un segmento que se contrae menos sobre todo cuando tengo hipoxias se crean lugares donde me va a faltar contractividad que es lo que pasa en la enfermedad cardíaca en la enfermedad cardíaca nosotros vemos una deformación del corazón vamos a perder la forma de bala del corazón y se va a formar una forma más redondeada y al perder la forma de bala del corazón que es lo que sucede en las insuficiencias cardíacas donde tenemos sobrecarga de volumen y donde hay un crecimiento excéntrico del corazón ese corazón va a dejar de tener esta forma de bala para tener una forma más redondeada cuando se pierde la forma de bala con el balón de fútbol americano o de pelota de rugby y se transforma el corazón en una pelota de básquet en una pelota de fútbol se pierde esa forma cónica esa forma de bala y se transforma en algo mucho más redondo el corazón pierde eficacia porque este movimiento deja de ser eficaz y empiezan los problemas negativos esto es sumamente importante es una demostración y de las tendencias más grandes que tiene esta de interpretar esto porque ahora podemos entender que si nosotros a través de cirugías podemos devolverle la forma de bala que es lo que se está tratando de hacer hoy a través de cirugías sobre el segmento ascendente estiramiento del sistema ascendente para que el corazón vuelva a tener la forma de bala y recupere la funcionalidad cardíaca acá tenemos acá tenemos un speckle tracking fíjense como claramente se mueven los puntos estos son los puntos que yo tengo marcados con el speckle y cuando el corazón se contrae fíjense como este punto va para allá este va para acá este va para acá todo en sentido anterior esto es en el apex del corazón en la base del corazón ocurre lo contrario ocurre lo contrario va en forma horaria lo cual claramente el speckle tracking también también nos está diciendo que el corazón tiene una doble hélice y está puedo ver la contractividad y el movimiento en vivo y en vivo ok el psicógrafo sería bueno un alfa de SOA de un general electric pero bueno ya va a llegar pensar que hace 10 años un doppler para los veterinarios era menos casi inaccesible y hoy tenemos un doppler muchísimos doppler esto es speckle tracking esto es lo que se viene fíjense como yo puedo evaluar cada uno de los segmentos del corazón y la forma de bala esta forma de cono de bala de pelota de rugby o pelota de fútbol americano que no puede perder el corazón y que pierde ni suficiencia negocentiva se transforma en un ventrículo mucho más redondeado que pierde eficacia porque cuando sobre todo cuando se desenrosca pierdo pierdo esa contractividad y ese efecto subtor voy a tener una falla diastólica como sucede en la enfermedad de la columna migrante exactamente se pierde la forma bien acá vamos a ver este videito para atrás ahí está fíjense los movimientos horario antiorario como el corazón se corta como el látex sube y la base baja ok como de nuevo fíjense como el látex baja la base sube las paredes se contraen esto es base sentido horario y ahora va a aparecer el átex en sentido antelar y en el mapeo yo puedo dar la contractividad del cuerpo entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto? se los dejo para pensar se los voy a leer esto porque esto es un un pensamiento mío ¿no? pero yo creo que las estructuras y funcionamiento cardíaco son hipercomprendentes y todavía inclusive nos falta mucho que comprender y aprender pero no se puede dejar de tener en cuenta el funcionamiento y la disposición de la banda de mi carrera o en el año 2019 no podemos porque nos da un sinnúmero de respuestas y está demostrado realmente la existencia y la disposición helicoidal de la estructura anatómica que facilitan la comprensión del funcionamiento de la vida ahora sí yo no me pregunto más cómo se llena el corazón ahora sí ya lo sé sin duda va a haber muchas investigaciones que van a seguir aportando pero este fue realmente el descubrimiento cardíaco más importante de los últimos 700 años sin embargo no ha tenido la relevancia que debería tener para esto es necesario un cambio de mentalidad para romper con los paradigmas con lo preestablecido y avanzar en la comprensión de la teoría de fisiología este órgano que es súper complejo súper complejo del cual todavía tenemos mucho que aprender hoy se habla de energía se habla de aura se habla de un cerebro del corazón hoy hay muchas cosas que todavía necesitamos explicar la dinámica de esta charla es acercarles a ustedes esto que no es tan nuevo que es el descubrimiento para mí más novedoso de los últimos 700 años y creo que es hora de que salga la luz hace dos años cuando yo empecé a hablar de esto también me me trataron un poco de tonto o de loco para seguir escuchando ah esto no es necesario un cambio de paradigma chicos y necesario que aprendamos esto porque si yo les digo que esto explica entonces por ejemplo por qué el Pimo Vendán que el Pimo Vendán que es un inotropo positivo actúa tan bien tan bien en la enfermedad de la vacuna mitral haciendo que el animal viva tres años más cuando no tiene sentido nadie lo sabe explicar nos dijeron el estudio EPIC dice demostró que el Pimo Vendán que es un ino dilatador va a actuar y nos salva la vida en los mitrales y como nosotros solemos copiar recetas y nos creemos todo lo que nos dicen usamos Pimo Vendán y realmente nuestros pacientes mejoran pero la pregunta es chicos por qué un inotropo positivo que actúa sobre la sístole me ayuda en una enfermedad la enfermedad de la válvula mitral que es un problema totalmente diastólico y no sístole es más la sístole per se en el mitrálico está un un tengo mejor contractividad en la parte sístole en un mitrálico que en el mismo la fracción de acordamiento de un mitrálico está en 40 por arriba de 40 entonces ¿qué explicación me da de que el Pimo Vendán no, pero es lusotropo positivo también libremente entonces eso hace que el corazón se relaje mejor esto lo explica mucho mejor cuando el Pimo Vendán actúa sobre la lazada ascendente mejora notablemente la sístole porque esto va a mejorar la contracción de la lazada ascendente que es la más afectada al perder la forma de bala de marcha de un malón fíjense cuando nosotros empezamos a sustar nuestro cerebro estoy seguro que solo usamos un 10 o un 20% estamos muy acostumbrados a crearnos todo lo que nos dicen y a poner en práctica todo lo que nos dicen pero cuando nosotros empezamos a razonar decir por qué el Pimo Vendán actúa muy bien en la hipertrófica del gato y esto sí que no tiene ninguna relación tengo una sístole recontra mil aumentada en una sístole mi hipertrófica de un gato tengo una área muscular de este tamaño tengo claramente una disfunción diastórica el corazón no se puede llenar porque no tengo el gato porque el Pimo Vendán es un gato y el Pimo Vendán es un gato y el Pimo Vendán es un gato esto es lo que tenemos que acabar con estos 3 conceptos empiecen a pensar qué es lo que están haciendo con ustedes van a ver ojalá que esto les haya gustado los desafío a que sigan investigando que sigamos investigando juntos y a mí me parece alucinante esto y es una nueva manera no tan nueva que esto el doctor lo dijo en el año 70 pero muy chiquito lo dijo y el gobierno de ustedes no había nacido sin embargo todavía hay gente que no lo sabe todavía hay gente que no lo enseña y bueno nuestro posgrado de cardiología veterinaria se muere esto ya está y ojalá que nos despierte y pueda acabar recuerden a los que les interesa en que el 14 empieza un curso online de electro que doy yo si les interesa me escriben un mail pero un mes son 5 clases así que bueno dudas que me dicen alguna duda sí claro bueno chicos todos que tengan una excelente semana voy a terminar como trato de terminar siempre dejen de ver a sus colegas como enemigos véannos como amigos y por favor queden atentos a sus colegas no se olviden que somos la profesión con más suicidios del mundo la semana pasada perdimos otro colega hace un mes perdimos otro que estén atentos si vean un colega que está mal deprimido hable es una profesión muy difícil muy difícil estamos con César Villarda armando una charla sobre esto también nosotros tenemos una teoría de por qué está pasando esto estamos hablando de psicólogos estamos trabajando en un grupo multidisciplinario psicólogos psiquiatras médicos tanto el médico como el médico pero más el veterinario tiene una alta tendencia a suicidio y no hay que mirar para otro lado creo que más de uno de nosotros se nos pasó en algún momento por la mente y creo que esta profesión es única es increíble yo la adoro me hace feliz pero también tiene momentos muy complicados así que por favor estén atentos y sean solidarios con sus colegas aunque sea la competencia la competencia sana y buenísima así que bueno los dejo y que tengan una gran semana y esto que hacen de capacitarse es lo mejor que pueden hacer con sus pacientes que no hablan hoy la universidad de harvard está empezando a trabajar con veterinarios de medicina mandando estudiantes de medicina a a veterinarias yo creo que tener la suerte de tener un médico casi médico porque son estudiantes de harvard de medicina que viene porque quieren recuperar que el ojo clínico que ya perdieron nosotros todavía lo tenemos así que por favor no lo pierdan y no le den tanta bola a la tecnología donde más da su sentido esa es la verdadera veterinaria aunque hoy le digan que el ecógrafo reemplazó un estetoscopio que si no te ves un tomógrafo no puedes trabajar mentira mentira acá en el medio de la Patagonia con dos metros de nieve y sin luz salvamos vidas todos los días y también se nos muere así que muchas gracias que tengan una excelente excelente jornada mañana mañana están pasados no saben así que disfruten de la vida chao chicos disfruten gracias por todo un saludo a la vez que disfrutó Gracias.